No estamos endeudando al país. Ayer informó el secretario de Hacienda lo que yo les comentaba, en un año un poco más han aumentado las reservas en 10 mil millones de dólares. Tenemos un fondo para contingencias en el presupuesto de 150 mil millones ahí, y ya ni les digo, pero hay un acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional para disponer de ocho, diez mil millones de dólares, nada más que lo que diga mi dedito.